Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 67-44. Para este viernes 21 de enero, supervisan nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las veloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas La Rebaja. Efecti a nivel nacional, en el departamento del Cauca en Acertemos y Juguemos. Atentos, ganadores, el número es 9, 0, 6, 5, verifiquemos, 9, 0, 6, 5. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juegas a... Saman de la Suerte, feliz tarde.